¡Josefina Vázquez vota! ¡Sean bienvenidos! ¡Buenas tardes, Tamás Uchale! ¿Cómo estamos en esta huasteca potosina? Estoy feliz de regresar porque ya he estado en esta tierra. Regreso, regreso hoy, ya no como Secretaria de Desarrollo Social. Regreso hoy como la candidata del PAN a la presidencia de México. ¡Buenas tardes, Tamás Uchale! Quiero ser muy clara, que lo escuchen todos y lo escuchen fuerte. ¡Vamos a ganar! ¡Que nadie lo dude! Por supuesto, si hay nerviosos, si hay nerviosos, no están de este lado. Aquí solo tenemos certeza de triunfo. Por eso nos atacan. Porque si no estuviesen preocupados, ¿para qué se ocupan de nosotros? Y le buscan y le buscan y no van a encontrar porque soy una mujer y yo una política honesta y porque nunca me he tomado un peso que no me pertenezca. Y le buscan y le buscan y no le van a encontrar. Algunos quisieran bajarlos, pero desde la Huasteca les decimos, no, no lo van a lograr. Nos atacan porque saben muy bien que no vamos a pactar con el crimen organizado. Nos atacan porque saben muy bien que no vamos a ser cómplices de autoridades locales que han permitido que secuestren a los potosinos, que los extorsionen, que los amenacen. Desde aquí les digo a los que están intentando descalificar, nada nos va a desanimar, nada nos va a desalentar. Al contrario, entre más le busquen, más fuerte me siento. Entre más le busquen, más almas moveremos. Gracias a la Huasteca por recibirme con el corazón en la mano.